Ella es diferente, tiene un estilo distinto a las demás Parece con poderes, tiene algo adictivo que me pone a volar Chica poderosa, ella es otra cosa, cuando entra la digo todita destroza Ella es una chica, una chica poderosa, tiene pupis grandes que me alboró Y con él, ella es fe, ella vivo, no puedes ver Para que nunca se pueda ser Como dice mi chico, vamos Así se nos va a dar, mi amigo, con las mentiras, me iré Seguimos, y en el final yo me he sufrido Más de la cabeza de la vida, no quiero saber más de ti Con las mentiras, me lo he sufrido, me lo he sufrido, me lo he sufrido Seguimos troubledos, límite, lo he sufrido, me 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 lo he sufrido Dereos 편icals, baby Seguimos, bubbleas, miss, only as señores, imbé сказать,mbolas, letras, chica Sabbath thousands, fathers, chica poderosa, llores мер expectations Y para que nunca see monique VocêPU por nosotros, el frec15 de infel y Health Sonido del Обé noidor Siempre di Guerre, construire una pura, carinaemer no 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 no